Si empiezas el freno y te traban las ruedas, pasas directo, por ser barro. This might be the last video I take. ¿Cómo? This might be my last broadcast. No creo. Youtube.com, eh. Como el del bata este que se atoró el brazo, man. Este tipo pasa preguntando y nada. ¿Para dónde le doy? ¿Para la derecha? Exacto, es aquí. Oiga, ¿cuál avenida agarro? Por ahí a H. Apenas, apenas, apenas quedamos aquí para orillarme. Ese carrito blanco nos...